Hola, te damos la bienvenida al canal de iPorque.com. Este es un canal en el que podrás encontrar múltiples informaciones sobre diversos temas. Antes de continuar con el video, recuerda colocarte auriculares para mejorar la experiencia del audio. Bien, en el video de hoy queremos responder a una pregunta que muchas personas se hacen y es la de por qué siento o tengo hormigueos en los pies. Los hormigueos en los pies o parestesia, como también se la conoce, suelen ser algo muy normal que sienten en la mayoría las personas que practican deporte o después de realizar varios kilómetros de recorrido a pie. Esta condición normalmente es por la fatiga o el cansancio y no suele estar asociada con alguna enfermedad grave. Estos cosquilleos en los pies que aparecen después de una actividad física así normalmente se desvanecen a los pocos minutos de haber iniciado y no representan dolor. ¿Pero qué pasa cuando no realizaste ningún deporte y aún así aparecen esos cosquilleos en los pies? ¿A qué se pueden deber? ¿Estarán siendo ocasionados por otra cosa más grave y que desconocemos por completo? A continuación te presentaremos un listado de las posibles causas que pueden estar originando esa sensación molesta de los pies que hormiguean. Número 1. Someter al pie a un esfuerzo extremo. Como ya hemos mencionado anteriormente, esta es una de las causas más comunes que hace decir a la gente, siento que los pies me hormiguean. Esto se debe a que los pies avisan que los nervios se han extenuado y necesitan descansar. Esto se da después de haber participado de una maratón o de una carrera de resistencia. Lo ideal en este caso es descansar para que el hormigueo desaparezca. Número 2. La deficiencia de vitaminas esenciales. La deficiencia de nutrientes en el cuerpo, como por ejemplo la falta de vitamina B12, la falta de magnesio y de otros micronutrientes son causantes de la aparición de calambres, adormecimientos y hormigueos en los pies y brazos. Esto se debe a que las células sufren de un desequilibrio manifestando la necesidad de estos nutrientes con dichos síntomas. Número 3. Los problemas de circulación. La circulación es sumamente importante para la salud. Cuando existe una circulación deficiente, el oxígeno y los nutrientes que transporta la sangre no llegan de forma adecuada a las células y esto puede hacer que sientas un hormigueo en los pies y en los brazos y en otras partes del cuerpo. La mala circulación debe ser tratada inmediatamente. En todo caso, ésta puede derivar en otras enfermedades más graves. Número 4. Padecer de hernia de disco. Aunque su síntoma principal sea el dolor intenso, la hernia discal también se puede manifestar con una sensación de coquilleo en los pies. La hernia de disco de por sí ya es un problema muy serio y si no se trata puede ser peor. Por ello, ante su presencia se debe recurrir al médico lo antes posible para que éste pueda realizar un diagnóstico y un tratamiento posterior. Número 5. La diabetes. Debido al mal funcionamiento del páncreas que no genera suficiente insulina para disminuir los altos niveles de azúcar que se acumula en el cuerpo por causa de la diabetes, los nervios se ven severamente dañados y esto a su vez desencadena la aparición de síntomas como la sensación de hormigueos y quemazón en los pies y en otras partes del cuerpo. Número 6. La neuropatía periférica. La neuropatía periférica en otras palabras es el daño que sufren los nervios periféricos, los cuales son los encargados de enviarles señales sensoriales a la médula espinal y al cerebro. Cuando estos nervios no funcionan correctamente pueden causar ciertos síntomas como por ejemplo la sensación de alfileres en los pies o el ardor. En la mayoría de los casos la neuropatía periférica no es tratada como se debe y ésta puede ser el anuncio de otra enfermedad más grave como la diabetes por ejemplo. Bien, una vez visto las causas del hormigueo en los pies veamos algunos de sus síntomas más comunes. Si bien el síntoma principal del hormigueo en los pies es justamente dicho hormigueo, éste puede venir acompañado con otros síntomas los cuales describiremos a continuación. 1. Sensación de pinchazos en el área del pie. 2. Sentir una especie de quemazón acompañada con el cosquilleo. 3. En ocasiones se puede sentir o experimentar adormecimiento del pie. Bien, veamos a continuación tres remedios caseros para combatir la presencia de hormigueos en los pies que puedes realizar desde tu hogar. Número 1. Vinagre de manzana. El vinagre de manzana actúa como un tónico o jarabe que tiene múltiples propiedades, entre ellas se destacan que es un excelente antiinflamatorio y un eficaz relajante y como remedio casero para tratar el hormigueo en los pies es excelente. Para aprovechar los beneficios de este tónico debes calentar tres tazas de agua sin que hierva, luego colocarlo en un recipiente grande en el que puedan caber tus dos pies, luego vierte un cuarto de vinagre de manzana en el agua y mézclalos bien hasta que se integren, luego introduce tus pies en la mezcla y déjalos allí por unos 20 minutos. Puedes hacer esto por las noches antes de dormir. Número 2. Terapia de agua. La terapia de agua es una de las formas clásicas y caseras para tratar la aparición de adormecimiento o cosquilleo de los pies. Este remedio casero lo puedes llevar a cabo colocando tres litros de agua fría acompañada de cubitos de hielo en un recipiente donde puedas introducir los dos pies. Debes dejar sumergidos los dos pies durante unos 15 minutos. Este tratamiento casero para el hormigueo en los pies puedes realizarlo antes de acostarte para que tenga mejores resultados. Esto hará que las terminaciones nerviosas de tus pies como las venas se relajen. Número 3. Realiza masajes en el pie. El masaje también es una forma de aliviar la aparición de parestesia en los pies. Este masaje debe ser realizado de forma ascendente y constante a modo de que la sangre circule y pueda permitir la oxigenación y la revitalización de las células. Este ejercicio también lo puedes realizar todas las noches antes de acostarte o si deseas puedes realizarlo temprano en las mañanas antes de realizar tus actividades laborales. Es una manera natural y segura de disipar la aparición de cosquilleos en los pies. Bien, esta era la información que queríamos compartir contigo. En la descripción podrás encontrar los enlaces hacia nuestras redes sociales y hacia nuestro sitio web. Por otra parte, si te gustó el video, por favor compártelo. Regálanos un me gusta o cuéntanoslo en los comentarios. Recuerda que este es un video meramente informativo y que no tenemos la facultad de sustituir la opinión de ningún profesional de la salud. Por último, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para ser el primero o la primera en enterarte de todos nuestros videos.